... ...azules se están ubicando en este momento. Alex, digo y decimos aquí desde estudios, es conveniente que ustedes tomen un lugar de resguardo dada la situación. Vemos que ustedes están ahí frente a la comandancia de la Policía Nacional por algunos probables eventos que se produzcan también en ese entorno, porque entiendo que la gente no siguió la línea del Paraguayo Independiente, nos buscó las calles paralelas al Paraguayo Independiente. Asimismo, la calle Chile, por la calle Chile, donde están ahora desviando la mayor cantidad de manifestantes, hay algunos proyectiles también que se están arrojando nuevamente hacia la comandancia. Están llegando por aquí, se escucha la detonación de los balines de goma. Nosotros buscamos también resguardarnos para evitar sufrir los embates de los proyectiles. Están arrojando proyectiles contra la comandancia en este momento. y nosotros vamos a refugiarnos. Estamos frente mismo a la comandancia. Ya hay un grupo de personas que se encuentran subiendo por la calle Chile, mientras que otro grupo grande también entraron en las inmediaciones dentro de la plaza del Congreso, mientras un pelotón de cascos azules continúa avanzando sobre la calle Paraguayo Independiente con dirección hacia la calle Chile. Eso es por lo menos... Cuidado. Vamos a ver aquí. Y bueno, continuamos. Cuidado, Alex. Bueno. No pasó nada, seguimos. Bueno, son proyectiles que llegan a impactar aquí también. Pero estamos, como les digo, en medio de esta revuelta que se dio atrás, conocerse el resultado de la votación en la Cámara de Diputados. No prosperó el juicio político para ambas autoridades. Estamos aguardando a ver si la situación puede calmarse. Estamos nosotros resguardados tras un muro, pero también algún que otro proyectil de rebote también nos agarró. Pero estamos bien. Y en este momento tratamos también de ubicarnos aquí con los colegas, ya que se siente el tema de los gases, del gas lacrimógeno en este caso. Alex, cuando hablas de proyectil, ¿de qué hablas? Bueno, estoy también mostrando algo. ¿De algún palín de goma, de alguna piedra que lanzaron en el lugar? Piedras, onditas, balitas. Sí, así mismo. Y te comento, Santi, nosotros hicimos una toma a un automóvil que se encontraba a unos 50 metros. Es sobre la calle, bueno, la paralela a Chile sería. En donde pudimos observar claramente que en ese auto estaban dando, sí, Alberti, estaban bajando, había personas dentro y estaban dando piedras y balitas. Y el vehículo está subiendo ahora en imágenes. Ustedes pueden observar incluso claramente la chapa. H-A-O-2-9-6 es la matrícula de este vehículo. Y decías, Alex, que grabaron porque notaron que estaban entregando, ¿qué cosa a los manifestantes? Valitas y piedras, eso por lo menos lo que se pudo ver. O sea, estaban en riñoneras, por lo menos lo que se pudo observar a través de las cámaras. Ya dimos también comunicación inmediata a la policía sobre estas imágenes. Fue bastante claro, por lo menos, el momento que nosotros mismos pudimos observar. Y te digo, minutos, dos minutos después de eso, comenzaron ya aquí los incidentes donde esto se desbordó y posteriormente ya los cascos azules procedieron a realizar el procedimiento de despeje al verse aparentemente atacados por estatura de manifestantes. Muy bien, entonces una noche que termina con el archivamiento de los pedidos de juicio político.